no entiendo yo por qué provoca tanta ansiedad de la gente la otra vez vi un meme de que cómo crees que en pleno 2021 voy a empezar a ver one piece algo de más de 900 capítulos porque lo que yo no entiendo aquí es porque chingados se estresan tanto por algo que tiene tantos capítulos porque les da toque no llegar al tope en una semana tranquilos o sea toda la historia de one piece es muy bonita es muy llevadera es muy divertida y es muy emocionante entonces véanlas desde el principio disfruten el camino si vas en el capítulo 20 en el 50 en el 100 no te estreses porque va saliendo el capítulo 1011 y 1012 no te estreses disfruta el pinche viaje esa excusa de que hay no que hueva tiene más de mil capítulos la gente piensa que es un chingo de relleno y no simplemente la historia está muy cabrona y está perrísima está perrísima y que y que oda te ligue cosas de hace 900 capítulos verga güey yo empecé a ver one piece porque también mucha gente mamaba mucha ver la gente se emocionaba demasiado buscando otras palabras y dije yo bueno por algo y por amigos no también que que cercanos que llegan one piece hace como ocho años ya de eso que me decidí y que soy fan y que lo del manga y que no me arrepiento de nada plebes también mucha gente este se pone rejega a ver one piece por el estilo de animación o de dibujo no mamen no sean superficiales eso es superficialidad plebes o sea es es literal es juzgar un libro por la portada véanlo háganse un paro véanlo décenla oportunidad pero véanlo con con ganas de ver qué pedo porque mucha gente seguramente lo empieza a ver así con ay a ver a ver vamos a ver qué pedo vamos a dar una oportunidad play capítulo 3 ay no que hueva no me gustó cerrar antes fue 4 no mames o sea si lo van a ver véanlo bien si no no lo vean pero déjenle una oportunidad una oportunidad muy buena y pues nada aprovechen los que no han empezado a ver one piece a que lo pusieron en netflix si te da flojera ver monos chinos en su idioma original está doblado al español muy buen doblaje ya hay dos arcos muy buenos hasta el final de arabasta tengo entendido vayan a verlo vayan a ver one piece nutranse sean felices